Por varias semanas vamos a estar haciendo distintos tipos de actividades conmemorando este aniversario. El acto central va a ser en Montevideo el 14 de octubre en la Plaza de Primero de Mayo. Y aquí en Salto, ese acto central va a ser el 7 de octubre en el Mercado 18 de Julio y tendrá la presencia del camarada Juan Castillo que hace pocos meses ha sido electo como Secretario General del Partido. O sea que tendremos también la alegría de poder contar con su presencia. Y para ese acto invitamos obviamente a los comunistas salteños, pero fundamentalmente invitamos a todos los compañeros frenteamplistas y al pueblo en general que comparte con nosotros esa convicción de la necesidad de ir generando cada vez mejores condiciones de vida para la gente. En eso están los comunistas, en eso ha estado siempre. Y hoy decíamos que no somos de los que miramos pasar la historia, sino que nos metemos en ella para tratar de incidir y que vaya hacia esa construcción de una sociedad que sea cada vez mejor. Por eso para nosotros es tan importante la militancia diaria en cada lugar que se organizan trabajadores y pueblo, pero además en hacer un esfuerzo muy grande por ayudar a construir herramientas que son las que hacen posible ese avance en la sociedad. Por eso nosotros velamos tanto por la unidad y cada vez que se hace necesario hacemos todos los esfuerzos para mantener esa unidad. No por el simple hecho de sentirnos amigos y hermanados, sino por la necesidad histórica de que esas herramientas existan y persistan. Nos sentimos orgullosos de tener jóvenes como Jesualdo, que representa el compromiso que es, y además nosotros siempre lo marcamos, no existen cambios en el mundo y en Uruguay, sino está la juventud como protagonista en primera línea. Gracias.